¿Qué tal mis amigos? Como siempre en Gustavo, un placer saludarlos. A todos hoytitos y con ustedes estimados tres suscriptores de aquí del canal. Les habla su amigo El Zorro. En esta ocasión déjenme contarles que nos metimos a un jaigüecillo, a un US, el US 60, el US 60, aquí en el estado de West Virginia. Híjole, ya me anda arrepintiendo. Ya me dan ganas de regresarme, pero pues como me regreso, ¿verdad? Si no hay manera de darse la vuelta aquí. La verdad que no quise ni pensar cómo se pone aquí en invierno. Se ha de poner bastante, bastante bonito los paisajes, pero así como se han de ver bonitos, se han de estar bastante peligrosos. Y en la noche han de estar más tenebrosos que cualquier historia, pues paranormal o de terror. Ahora que por cierto, vamos a contarles una que se nos platicaron en este video, aprovechando estos paisajes bonitos, pero a la vez se antojan también un poco tenebrosos. Ya lo irán viendo a lo largo del video, así que no se vayan, no le cambien. Quédense en este video porque van a ver, la verdad, los paisajes como están. Las curvas bastante cerradas, van a ver cómo está el paisaje de este bosque. Pero antes, déjenme comentarles que les voy a mandar saludos, unos saludos que tengo pendientes por aquí. Si me falta alguno, pues ahí me recuerdan, ahí me lo hacen saber aquí en la cajita de los comentarios para el siguiente video. Vamos a mandarles saludos para el amigo Jorge Castillo, también para el amigo Luis López. Luis López, allá de la North Carolina, quien nos está dando una quintilla ahí sobre la báscula que está entrando a North Carolina por el Interestatal 85, vamos a seguir su consejo. Digo, nomás por la anécdota, vamos a ver si es cierto de qué manera de agarrar una ruta que nos sugirieron y ahí le estaremos comentando posteriormente. Saludos para el tocayo, para el tremendísimo zorro, pero de allá de Torreón, Coahuila. Ahí están los saludazos. Para Teodulo Nicolás, de allá de New York. Ahí están los saludazos también para Jesús Velázquez, de ahí del área de Charlotte, de North Carolina. Ahora, en este viaje precisamente, que andamos a por North Carolina, nos comentaron varios amigos por ahí de esa área. Por ejemplo, Josh Holanderos, de ahí de Greensboro, North Carolina, también nos comentaba. También nos comentaba por acá el amigo, ¿cómo se llama? Creo que es Velázquez. Jesús Velázquez, Jesús Velázquez, de ahí del área de Charlotte, también nos estaba comentando. Un saludito para todos los amigos de ahí de North Carolina, de South Carolina y de todos los alrededores por ahí del área de Georgia, del área de aquí de Watts, Virginia, también, que no son muchos, pero bueno, es suficiente. Ya entramos aquí a la zona de las curvas, ya nada más. Híjole, la verdad, cuando empecé a ver estas curvas, dije, bueno, no son nada del otro mundo, pero... Pero dije, ¿qué ando haciendo por aquí? ¿Quién me manda a andar metiéndome en estos lugares? Pero bueno, ¿quién soy yo para decir que no? Ya estábamos aquí, ni modo de rajarnos, ni modo de regresarnos, así que vamos a darle para adelante. Continuando con los saludos, para el amigo Checas Esquivel, allá del área de San José, California, por allá por la Bahía. Para el amigo Joe Vargas, también del área de California, del área de Los Ángeles. Que es para el amigo Takis, acá ahí también ahora se nombra, ¿no? Takis YT. Me está preguntando qué pasó con Yeko Yeka, híjole. Yeko Yeka, para quienes no saben, y algunos también ya saben, otros saben y unos no saben, pues. Yeko Yeka es un chavo que hace videos de videogames, de American Truck Simulator y de Euro Truck Simulator. Este chavalo, la verdad, lo estaba haciendo muy bien, bastante bien. Y de repente ya no subió videos, ya no supimos nada de él. Yo tenía contacto con él por medio de Twitter. Nadie sabía cómo era, o sea, nadie lo conocía, pues, el rostro. Nunca yo conocía una fotografía, mucho menos mostró el rostro en ningún video. Lo hacía bastante bien el chavo. ¿Qué pasó con él? La verdad no tengo idea. Es un misterio porque me han preguntado bastante por él. Y la verdad, pues, no les puedo responder más que, pues, que sea lo mismo que ustedes. O sea, no sé nada. No sabemos qué pasó con el chavo. La verdad que sí es un misterio. Y, pues, bueno, la vida está llena de misterios, como el relato que les vamos a contar en este video. No, sin antes, vamos a terminar con los saluditos. Para el amigo Rubén Ramírez, allá de Colombia. Para La Hoyaba Pipiripao, también para el área de la Bahía. Para el amigo Jesús Vargas. Para Gregorio Olivas. De allá de Hermosillo Sonora, hermanos, saludos. Para Fernando Manzano de Caracas, Venezuela. Un saludito a todos los amigos de Venezuela. Hola, para el amigo Juanito de allá de Guanaré. Para el amigo Juan, este... Ay, se me olvidó. Para Juanito, ay, para no entrar en controversias. Para el negro talking, también están los saludos. Para Gerardo Méndez, el amigo Gerardo Méndez. Siempre fiel, siempre pendiente de los videos, comentando. Muchísimas gracias para el señor Gerardo Méndez. Para Yoshio Landeros, ya lo hemos comentado también de ahí de Greensboro. Para Antonio Pedraza, para Juan José Rodríguez. Juan José Rodríguez nos comentaba que ese tanque en el video, cuando estábamos en Nuevo México. Cuando veníamos con este, precisamente, con este viaje. Ese tanque que tiene un zoológico, está al menos atrás, ¿se acuerdan? Ahí en el OPS. Nos comentaba que en México se le llaman marranas a esos tanques, ¿no? Gracias por el dato, gracias por el comentario. Y pues, un saludo tremendo para el amigo Juan José Rodríguez. Para José Antonio Huerta, también hasta Guadalajara, Jalisco. Están los malos saludos. Para el amigo Carlos Torres, también, la verdad, muchas gracias por su comentario. Gracias por estar siempre aquí en el canal. Para Antonio Bautista. Para Humberto Salinas, 1028, El Forastero. Ahí están los saludos. Y para Mike T.Q. Y para el terminísimo Ángel. Ángel Atolo, o Ayolo. Bueno, ahí están los saludazos. Entonces, si me faltó alguien, pues aquí me lo hacen ver en la cajita de los comentarios. Y pues, si más ni más, vamos a contarles este relato que nos envía el buen amigo, el ingeniero Tachirito. Es algo que le pasó a él. Es algo muy personal. Es algo muy misterioso. Son cosas paranormales de las que hemos contado ya en otras ocasiones. Y pues, bueno, estamos cada quien en nuestra decisión de creer, de no creer, pues de pensar de diferente forma, ¿no? Pero al final de cuentas, son experiencias que vivimos, que viven cada uno de ustedes. Y que nos hacen, pues el favor también, pues de compartirnos para que se las contemos. Así que, no sé si no te has suscrito al canal, me invito a suscribirte al canal, que le dejes un like al video si te gusta. Y dejes tu comentario aquí en la cajita de abajito los comentarios. Y pues bueno, vamos a aprovechar estas curvas y empezamos con el relato. Este video no es apto para menores, por lo cual les recomiendo discreción. Soy de Guadalajara, Jalisco. Ingeniero de profesión. Actualmente, soy dueño operador en la Perla Tapatía. Desde niño he tenido algunas experiencias paranormales. Y no me sorprende en estas alturas de mi vida el tener este tipo de experiencias. Soy ingeniero y estudié física, matemáticas, lógica, etc. Entre otras. Me gusta la ciencia, la tecnología y todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas. Y mi pensamiento se inclina mucho hacia las cuestiones lógicas, al sentido común. Aunque no siempre las encuentras. Soy educado en un ámbito religioso tradicional, como la mayoría en México. Y mi formación me hace entender que hay hechos que no siempre están dentro del entendimiento humano. Por allá del 2014 al 2016, hasta los meses de agosto o septiembre. Trabajé como dos años, siete meses más o menos. En una empresa en la cual me tocó estrenar un internacional próstar. Trabajaba 15 días en full, con dos cajas de 40 pies. Y otros 15 días sencillo, con una caja de 53 pies. Muy bueno el sueldo, la verdad, muy buenas prestaciones. Todo estaba bastante bien. Las quincenas eran arriba de 25 mil pesos, 27 mil pesos. Así que la verdad, no podía quejarme. Yo corría mucho para hablar del Pacífico, hacia Mexicali y Tijuana. También hacía rutas que eran hacia México, Cancún, Villahermosa, Mérida, Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, entre otras. Transportábamos autopartes. En un viaje me tocó llevar una carga Mexicali. Había que descargar el lunes una caja en la ciudad de Mexicali y la otra caja en la ciudad de Tijuana. Yo manejaba en promedio de 18 o 21 horas diarias. Sin necesidad de usar nada. Ningún estimulante psicotrópico ni nada. Salí a Guadalajara y amanecí otro día por allá en Agujoa, Once Obregón, Sonora. Pero esa vez se me hizo tarde. Ese viaje por alguna circunstancia de una falla de una válvula de uno de los remolques ocasionaba que se amarraran los ejes y tuve que hacer tal hacha. Algo muy común es que agarren alguna basurita y se queden pegados los diafragmas en el interior. Así que desarmé y limpié con WD-40 y se solucionó el problema. Se me hizo tarde, ya por ahí en la noche, pues era en fin de semana, inicié el viaje ya tarde. Por allá en la noche, llegando a la caseta de Caponeta, ahí en el estado de Nayarit, me oré a orinar. Ahí estaba un feral de caminos también. Antes de yo reanudarme con mi viaje, el feral de caminos se arrancó delante de mí. Lo vi que iba muy lento, iba demasiado lento, muy despacio. Estaba indeciso si rebasarlo o no rebasarlo, porque ya estaba la regulación de que los full debían andar a 80 kilómetros por hora. Así que le fui aguantando el paso, como a 50, 60 kilómetros por hora. Así durante un buen rato. Hasta que vi que este canijo no tenía intención de acelerar más, entonces pues tuve que rebasarlo. Más adelante, otro trailer me rebasó. Pero, la verdad, sí iba un poco rápido el coleguita. Ahí es un tramo parejo. La verdad, esta pista, la mayoría del tramo está parejo, aunque hay algunas cunetas o como una especie de columpios, pues. No tan pronunciados, pero sí tenía por ahí de repente algunas cunetillas que pudiera de repente obstaculizar la vista hacia enfrente o hacia atrás. Entre esas cunetas vi que el federal se aceleró y me rebasó. Pensé, dije, no, pues, ya este federal ya va por el trailer que me acaba de rebasar, porque iba bastante recio. Ya no alcanzaba yo a ver las luces. En eso volteo hacia los matorrales, un poco hacia enfrente de mí. Veo que sale una silueta, una silueta como de una persona. Iba caminando sobre la orilla de la carretera, sobre la orilla del acotamiento. Conforme me fui acercando y le di alcance, vi que no era algo normal. Iba como flotando en el viento. Y se iba poco a poco cerrando hacia el carril por el que yo iba circulando. Por el que yo iba de sur a norte. Cuando lo alcancé a ver más de cerca, aventé las luces altas. Y no venía nadie en el carril opuesto. No venía nadie en sentido contrario. Empecé a ver mis opciones de reacción. Dije, pues, en caso de que se me atravese esta cosa en mi carril, pues, necesito ver si puedo cambiarme de carril. Porque cabe aclararles que esta pista, si bien es acto pista, no es de dos carriles propiamente. Es un carril de circulación y un acotamiento que cuando hay necesidad de rebasar, se puede circular por el acotamiento para permitir el rebase. Clarito vi que era una mujer. Sentí una mala vibra. Un ambiente tenso, malvibroso. Que presagiaba que algo no estaba bien. Empecé a escuchar en el CV como que se metían audios, ondas de audio, sonidos extraños. Como si alguien estuviera emitiendo. Pero no era nada audible. Eran solo sonidos. Ya no me dio buen espíritu. Le di alcanza a esa mujer flotando. Me cambié al carril contrario. El trail de ella lo llevaba a una velocidad como arriba de 100 kilómetros por hora. La situación ya era demasiado tensa. Llevaba al lado a esa mujer flotando. A la misma velocidad que iba la unidad. Volví a ver los espejos cóncavos que están sobre el guardafango derecho. La miré claramente ahí por el espejo. Cómo iba a la par de la unidad. Flotando a la misma velocidad. Por el espejo claritamente pude ver su rostro. Un rostro alargado como de caballo. Me comenté a Dios. Sentí algo feo como una cosa inexplicable. Algo que sientes que estás cerca de un ser que no sabes. No sabes sus intenciones. La veía flotar por el espejo con ese rostro de bestia. Y si se sube pensé. Y si volteo al asiento del copiloto y está ahí. Pensé. Mi mente era una construcción total. Pero que en ese estado. Debía mantenerme firme para no accidentarme. Necesitaba pensar qué hacer. Pero algo coherente. Algo que me sacara de esa situación. Aceleraba lo que podía el camión. Invadía carril. Y entre las cunetas. Ahí donde se pierde la vista de frente. Pensaba. Que sea lo que Dios quiera. Quería zafarme de ese ser. Huir. Acelerar. Moverme para sacudirme esa cosa. Mujer. Bestia. Caballo. Lo que sea que fuera con silueta de mujer. Con ropa. Esteñidas. Bastante sucias. Así como de manta. Yo ya marcaba arriba de los 110 kilómetros por hora. Si me ve el federal. Pensé. No hay problema. Lo que quería era sacudirme ese ser. Poco a poco. Poco a poco. Empecé a ver por el espejo. Que fui dejando atrás ese ser. En cuanto sentí que lo rebasé. Me la cerré. Volví a mi carril de circulación. Y así seguía a esa velocidad. Pensando. Asustado. Temeroso. Cauteloso. Desconfiado. Muy desconcertado. Afar el de camino lo alcancé en la siguiente caseta. Ahí donde está la fitosanitaria de ahí del Rosario. Era un oficial como de mi edad más o menos. Ahí delantito pasando la fitosanitaria. El federal. Se me acerca. Me pregunta. ¿Qué, cómo anda, chavalón? ¿Todo bien? No vio nada raro ahí en la carretera. Pero yo lo vi como con miedo al canijo. Su rostro se veía. De susto. No, pues este canijo también vio algo. Pensé. Vio lo mismo. Estoy seguro que vio lo mismo. Estaba pensando entre mí. Solo acerté a decirle. No. No, yo no vi nada. No. No, mire nada oficial. Seguro no vio nada. Me insistió. No, nada. ¿Por qué? ¿Usted vio algo raro? Agachó la mirada. Se quedó callado. Y se retiró a su patrulla. No me contestó. Me dejó orinar entre el remolque y la cabina. Entre los ejes. Ahí orinando pensaba. Este canijo. Estoy seguro que también lo vio. Pero no, ni más. No le diré nada. Capaz que de ahí se agarra para decir que iba bajo el efecto de alguna sustancia o qué sé yo. Les juro que sí es algo feo. Porque es algo que no es normal. Salió de los matorrales. Iba caminando. Iba caminando. La piel se te seca la boca. No sé. No sé qué sé yo. Quería hablarle a mi papá. Contarle. Llamarle a alguien y decirle lo que me acaba de pasar. Quería sacarlo. Pero qué les decía o cómo se los decía. Me encontraba totalmente chacado de onda. En fin. Decidí no hacerlo sino hasta después. Hasta después fue que le conté a mi familia. Agradecemos al ingeniero Ángel Medina por enviarnos este relato, esta experiencia propia, esta experiencia paranormal que le ocurrió a él. Así tal cual nos lo relató, así se lo contamos a ustedes. ¿Qué piensan sobre esta experiencia? Déjenos un comentario aquí abajito en la cajita y díganos qué opinan sobre esto. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has escuchado algo parecido? ¿Te han contado algo parecido? ¿Qué piensas al respecto sobre estas situaciones? Y así contándoles esta anécdota paranormal. Es como, bueno, se disfruta creo tal vez un poco mejor estas vistas. Estas panorámicas de aquí del US 60 aquí en el estado de West Virginia. Si el video te gustó no olvides dejar tu comentario, su respectivo like. Y si no te has suscrito al canal, es gratis. Me invito a suscribirse al canal para que estén pendientes cuando subamos contenido. Bienvenido de este y de otro tipo de videos relacionados con el mundo de traileros. ¡Gracias! Ha 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 ha! ¡Hato ahí de esto, güey! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video